El Sindicato Mexicano de Electricistas realizó su Asamblea General para conmemorar el 63 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica en México. En el evento, José Humberto Montes de Ocaluna, secretario del exterior, mencionó a los invitados presentes y destacó la importancia del desplegado del ESME alusivo a la conmemoración. Hoy se conmemora el 63 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Este acontecimiento es para nosotros un faro en la conducta política e ideológica de nuestra organización, por lo menos de los años 60 a la fecha. Todos somos testigos actuantes de que nuestra organización no solamente contribuyó a este acontecimiento que hoy celebramos, sino que también nuestra organización, en el marco de la imposición del proyecto neoliberal impidió la privatización del sector eléctrico en los años 90 y principios de los años 2000. Por eso es que hoy publicamos un desplegado en un medio de circulación nacional en la jornada, que me parece un texto que hay que estudiar, porque no solamente reivindica la trayectoria de resistencia en los últimos 14 años de nuestra organización, sino que lo vuelve a sus orígenes, a sus ideales, en el sentido de reivindicar la renacionalización de la industria eléctrica. También en forma precisa establecemos ahí nuestro compromiso por lograr esa renacionalización y nuestra participación en la pasada intentona de lograr un cambio constitucional que revirtiera la reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto, apoyando a la iniciativa del presidente López Obrador. Pero lo dice también en el marco de la lucha por la reinserción laboral, compañeros, porque si bien es cierto que hoy celebramos un 63 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, pues estarán de acuerdo conmigo que no hay una buena celebración si no hay una reinserción laboral para todos los compañeros y compañeras de la digna resistencia electricista. Eso falta para celebrar y falta también revertir la reforma de Enrique Peña Nieto. Posteriormente, el secretario particular de la familia del expresidente Adolfo López Mateos, Gabriel Castillo Musiño, agradeció al ESME la invitación y recordó las palabras del expresidente en el Día de la Nacionalización. Señor Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, respetables personalidades que presiden esta celebración, compañeros que nos acompañan en este recinto, agradezco en infinito me permitan acompañarles en este día en que se cumplen 63 años de la nacionalización de la industria eléctrica. En su segundo informe de gobierno, el primero de septiembre del 60, el señor presidente López Mateos declaró, he de informar a vuestra soberanía de la política que se ha trazado el ejecutivo a mi cargo en materia esencial importancia para el país y cuyo alcance y significación van más allá de un ejercicio anual o de un periodo presidencial, pues trasciende a la vida futura de México, a su desarrollo y a las generaciones que nos sucedan. Está encaminada que, como en los casos del petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos o gaseosos, la prestación de los servicios públicos de generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica sea realizada por instituciones gubernamentales a través de los tres órganos de la nación, a través de los cuales esté siempre presente como último mandante de toda su gestión, el pueblo mexicano. Para cerrar, el secretario general, Martín Esparza Flores, enfatizó la trascendencia de la conmemoración de dicho evento para el país. Es importante que en esta conmemoración podamos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, porque nosotros podemos entender que una transformación para nuestro país es recuperar las áreas estratégicas y de seguridad nacional como lo pusimos en el desplegado el día de hoy. Se requiere mayoría absoluta, hay que crear las condiciones. Fuimos, cuando presentaron la iniciativa de ley el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, fuimos a fijar una posición muy clara de que el ESME está por recuperar las áreas estratégicas y de seguridad nacional, el sector eléctrico, el sector petrolero, petróleo y gas. Y la única forma de hacer que las cosas cambien es la participación abierta y decidida de los trabajadores en este país, compañeros. En ese sentido, en este día, tan importante para todos los mexicanos, tenemos que levantar nuestra conciencia, nuestra voz y continuar en nuestra lucha de resistencia por recuperar nuestra zona y nuestra fuente de trabajo, compañeros. Hoy está el Suter ahí, el sindicato charro de la CFE, que en muchas ocasiones lo han llamado trabajadores patriotas. Ya se les olvidó quién construyó la primer central hidroeléctrica de Necaxa para evacuar energía en 230 mil volts y 85 iluminar la ciudad más importante del país. Ya se les olvidó que los trabajadores y trabajadoras construimos una red robusta, en 400 mil volts, con circuitos en 230 y 85 e iluminar la zona metropolitana y también transformarla industrialmente para el beneficio de nuestra nación. Si ya se les olvidó a ellos, tenemos que recordarles que no van a poder quitar de la historia de este país lo que ha contribuido el glorioso sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. ¡Que vivan nuestros padres fundadores! ¡Que vivan nuestros compañeros y compañeras del glorioso sindicato mexicano de electricistas! ¡Que viva la nacionalización de la industria eléctrica! ¡Que viva la resistencia de este glorioso sindicato mexicano de electricistas! ¡Que viva la resistencia de este glorioso sindicato mexicano de electricistas! Israel Núñez Delgadillo, secretario del Trabajo, presentó a la Asamblea la propuesta de reinserción laboral que la Comisión Negociadora presentó ante la Secretaría de Gobernación el pasado 11 de septiembre. Todos, escúchese bien, todos compañeras, compañeros, estamos inmersos en la propuesta de reinserción laboral, todos las mujeres y hombres de la herórica resistencia del sindicato mexicano de electricistas, solo y exclusivamente los trabajadores, miembros activos de nuestra organización sindical. Para eso luchamos, compañeros, para defender a la lucha de resistencia a nuestras familias, que es por lo cual luchamos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros los trabajadores. Por lo que nuevamente, el secretario general destacó la importancia de la movilización de la digna resistencia. Es muy importante que ustedes se lleven la información de que la propuesta está entregada oficialmente a la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es el día importante que debemos de estar en la Secretaría de Gobernación? El día 11 de octubre, compañeros. Un día para nosotros, pues, reivindica la lucha de los trabajadores. Y eso es muy importante que todos estemos presentes para que el 11 de octubre, que cumplimos 14 años de lucha resistencia, estemos presentes para ir a la Secretaría de Gobernación. La lucha resistencia continúa, compañeras y compañeros. Y en esta propuesta están todas y todos los trabajadores de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Al finalizar los oradores, el secretario del exterior dio lectura al plan de acción, culminando la asamblea en la votación y aprobación de todas las propuestas presentadas. ¡Viva el ESMED! ¡Por regreso al trabajo! ¡ESMED! ¡Por nuestro secretario general! ¡ESMED! ¡Muchas veces! ¡ESMED! 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 ¡ESMED!